Hijo de la canción así ¡Bárenme al agua! ¡Uhh! ¡Uhh! Agua, agua Uy, ya, no llores, yo todavía no me voy ¡Jejejeje! ¡Ahhh! ¡Uy, chile, tu hermano! ¡Sal! ¡Denle sal! Al principio no me picó No, se va a llegar a la cara ¡Denle sal! ¡Está llorando! ¡Está llorando! Ese es el secreto para meterlo ¡No, no llorando! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡Mire! ¡Ah! ¡Mire! ¡Agarre! ¡Agarre un pollito! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos a poner una pisa de jal y póngasele debajo de la lengua! ¡Debajo de la lengua! ¡No, ya no puede! ¡Aguanta!